Canta el mar Canta el mar con el gozo, con el gozo que el Señor puso en tu corazón Dinos cómo fue que Jesucristo entró en tu vida para hacer un cambio radical Yo era un pecador, perdido en este mundo y sin afán Más un día alguien me habló Me dijo que Jesucristo llegó a este mundo a darnos salvación Piensa hermano, piensa hermano en todo lo que has recibido Sé parte de nuestro Salvador Dinos cómo fue que Jesucristo entró en tu vida Y efectuó tu cambio personal Yo estaba obsesionado Conocí la ciencia y superar Mi capacidad mental Más un día alguien me dijo Acepta Jesucristo y en todo triunfarás Desde entonces soy feliz, feliz con Jesucristo Por el cambio que en mi vida el operó Dime amigo si esto no vale la pena Que tú sepas que en Jesús hay salvación Si hoy le amo a Jesús Es porque el primero le amó Nunca le podré pagar Muerto era en delitos Y ahora tengo vida eterna por Jesús Muerto era en delitos Y ahora tengo vida eterna por Jesús Muerto era en delitos Y ahora tengo vida eterna por Jesús Al cesar mi vida volaré Sí, más allá Al país celeste de mi Dios Sí, más allá Sí, más allá Sí, más allá Oh gloria Yo volaré Al morir Al morir Aleluya Yo me iré Sí, más allá Unas pruebas Unas pruebas más y volaré Sí, más allá Sí, más allá Al país todo el gozo seguirá No, acá No, acá No, acá ¡Qué feliz cuando llegue a ese lugar! Sí, más allá, y con Cristo por siempre hay que morar. Sí, más allá, sí, más allá, oh gloria, yo volaré. Al morir, aleluya, yo me iré. Sí, más allá, oh gloria. Sí, más allá, oh gloria. Señor, dame tu ayuda, servirte decidido. Llévame lo tú quieras, que yo con gozo voy. Tal vez me esperan sendas de espinas y abrojos, pero si vas conmigo sé que seguro estoy. Hoy tu llamamiento decir con mucha angustia, hijo mira las almas que pereciendo está. Llévales el mensaje, diles que yo les amo. Si tú no vas a ellas, pregunto quién irá. Permite que a mi paso yo siembre la semilla de tu palabra santa, hablando de tu amor. Que en tus manos benditas yo ponga mi personal y que siempre tu nombre primero sea que yo. Quiero buscar las almas, loquiera que se encuentren. Ya sea en las montañas o abajo en el zarzal. Si por librar a una en el camino muero, Señor tú me prometes una vida eternal. Hoy tu llamamiento decir con mucha angustia, hijo mira las almas que pereciendo está. Llévales el mensaje, diles que yo les amo. Si tú no vas a ellas, pregunto quién irá. Si tú no vas a ellas, pregunto, pregunto quién irá. Si tú no vas a ellas, pregunto quién irá. Si tú no vas a ellas, pregunto quién irá. Eran cien ovejas que había en el reballo. Eran cien ovejas que había en el reballo. Pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, le faltaba una. Y triste lloro. Las noventa y nueve, dejo en el aprisco. Y por las montañas, a buscarla fue. La encontró llorando, temblando de frío. La tomó en sus brazos, curó sus heridas, y al redil volvió. La tomó en sus brazos, curó sus heridas. Y en sus brazos, su oveja el buen pastor. Se expone con piedad. Dejando solo aquel redil, al que ama de verdad. Y al frado adoroso bosque va, su pobre oveja rescatar, su pobre oveja rescatar. Sangrando llega el buen pastor, la oveja herida está, el bosque siente su dolor, comparte su ansiedad. Empero Cristo con amor, su oveja pudo rescatar, su oveja pudo rescatar. Soy la triste oveja Que dejó al pastor Yo andaba perdido cuando él me encontró Con un silbo suave Luego me llamó Y en sus brazos al dulce hogar me llevó Se sentó a mi lado Y al verme lloró Y al verme lloró Y al verme lloró Y al verme lloró